Hola Rewinners, hoy vamos a abrir este SkyMinds, un juego de Alexander Pfister y Víctor Kovilke. Lo trae Maldito Games en español y es de 1 a 4 jugadores, aproximadamente unos 75-150 minutos de duración y recomendado a partir de 12 años. Este jueguecito es la reimplementación del aclamado Mombasa, chicos. Así que si no os queréis perder cómo vamos a explotar los recursos que tiene la luna, quedaos por aquí. Bueno chicos, pues por aquí tenemos nuestro SkyMinds de Alexander Pfister y Víctor Kovilke. Este jueguecito, ya sabéis, reimplementación de Mombasa que vamos a abrir. Vamos a ver cómo es de igual o de diferente. No sé si han cambiado algo, ¿no? Quitamos plástico, lo vamos viendo, porque ya os digo que Mombasa era un grandísimo juego, la verdad. Estaba guapísimo. Vamos a quitar esto. Entiendo que, bueno, digamos que el tema del colonialismo de la conquista, bueno, no la conquista, sino la explotación de los recursos naturales de África. Bueno, pues creo que han dicho vamos a poner algo un poquito más abstracto, ¿no? Que sea la luna y tal y así. No nos metemos con nadie. Y bueno, pues creo que esa es una de las razones por las que tenemos este SkyMinds. Pero una cosa no quita la otra, está guapísimo el aspecto que le han dado, le han dejado precioso y además ya sabemos que era un gran juego, con lo cual, bueno, pues todo van a ser ventajas. Fijaos, de 1 a 4 jugadores, de 12 años en adelante. Introducción. Hace 50 años la humanidad comenzó a excavar en la luna y los asteroides y durante décadas el gobierno mundial mantuvo esta tarea bajo su control. Pero los disturbios de los últimos años han causado el colapso de este proyecto. Ahora, compañías aventureras e inversores privados toman el cielo para reactivar esta red minera. Bueno, pues como inversor, a lo largo de 7 rondas intentaremos obtener la mayor cantidad de cibercréditos posible. Es decir, hay que ganar pasta. Componentes. Tenemos un tablero central, tenemos un reverso del tablero de cinturón. ¿Vale? Mola. El anverso es el tablero lunar y el reverso tablero de cinturón. Tenemos los tableros de jugador, medidores de compañía. Ya sabéis que estos son cuatro compañías que se van expandiendo según van explotando los recursos. Cartas de acción, obviamente. Tenemos, bueno, un montón de componentes. Marcadores. Esto viene hasta arriba. Ojo que vienen hasta cajitas flipantes para que las montes. Mola muchísimo. Preparación. Según estoy viendo el manual, es muy manual de Fister. Ya no recuerdo cómo era el del Mombasa, pero sí que me recuerdo cómo era, por ejemplo, el de Great Wall State Trail. Y bueno, pues se le da un aire, ¿no? A este rollito que tiene así con los cuadraditos y tal. Suelen estar bastante bien explicados. Ya lo leeremos tranquilamente. Objetivo del juego, cómo jugar. Y bueno, pues nada. De esto cae la partida. Cae la partidita de las buenas, ¿eh? Aquí en la luna. Ojo, ojo que es condensado, ¿eh? Bueno, ya sabéis que Mombasa tampoco podemos decir que fuese un juego ligero. Pero oye, aquí hay mucha letra, ¿eh? Espero que tenga muchos ejemplos. En fin. Campaña y... Ojo. Ojo que esto yo no me lo sabía. Variante de juego. Espacios vinculados. Y luego tengo aquí campaña y módulos. La campaña de Sky Mines consta de cuatro capítulos. Pero qué guapísimo es esto. No lo sabía. Capítulo 1. Minería en la luna. Uuuh. Capítulo 2 en el cinturón. Bueno, 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 bueno. Retorno a la luna. Ostras. 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 Hype over 3000. Brutalísimo. Manual de instrucciones. Después tenemos aquí un libreto. Luna libreto. ¿Qué será el luna libreto? Vamos a ver. Ojo. ¿Quieres simular un jugador adicional? Fantástico. Dice, hola, me llamo Luna. Para eso estoy aquí. Para jugar en solitario. Tienes que recurrir a mis servicios. Si en tu partida sois dos o tres jugadores, también puedo ayudarte a añadir mayor competitividad. Vamos. Tienes aquí un bot. Un bot ahí en plan... Joder, qué guapo. Muy bien. Ojo, ¿eh? Madre mía. Me está sorprendiendo y todo. Y mira que... Y mira que lo tenía echado el ojo, que lo estuve mirando. Lo que pasa es que como estaba montado, cuando lo estuve viendo en Córdoba, pues... Pues claro, esto casi que me pasó es apercibido. Qué guay. Bueno, pues... Troquel. Troquel guapísimo. Muy bonito. Esto también. De grosor bueno. O sea que... Sin problema. Muy bien. Uy, que se me desmonta solo. Vale. Por ahí. Más troquel por aquí. Y por la otra cara. Y más troquel por acá. Mira. Mira cómo mola. Mira. Yo creo que en cuanto a diseño, creo que me mola más este que el Mombasa. O sea, en cuanto a diseño artístico, digamos. Gráficamente, ¿no? O sea, me flipan las ilustraciones y me flipa el diseño que le han dado. Por cierto, no lo hemos pillado, ¿vale? Pero que sepáis que están las monedas metálicas. Soy muy de monedas metálicas. Ya veremos. Ya veremos si no caen. Que también molan, ¿eh? Y aquí tablero. Ojo. Tablerito que me parece que esto no va a haber quien lo abra por aquí. A ver. Bueno, más o menos se ve... Más o menos se ve bastante bien. Fijaos. Esta es la mitad del tablero. La mitad superior. Ya sabéis que esto van a ser las corporaciones. Esta se llama Tawak Industries. Esta Astrogo Enterprises. Y esta SkyMind Resources. Y bueno, pues ya veis. Tenemos aquí que iremos sacando de aquí los distintos complejos. No sé cómo lo llamarán aquí, ¿no? Que tipo... El otro era como tiendas de campaña, ¿no? Pues esto así, tipo complejitos. Está guapo. Y la otra parte. Esta es la parte inferior. Donde se ponen las cartas. La otra compañía. Minerva Corp. Y bueno, ya veis que tiene aquí. La verdad es que está muy guapo. Oye, me gusta... Me gusta más al... Me gusta más en directo, la verdad. Y por la otra parte... ¡Oh! ¡Cómo mola! Por la otra parte tenemos lo del cinturón... Este de... No sé cómo lo llamaba. Cinturón de asteroides o algo así. Sí, ¿no? Fijaos. Hay asteroides por ahí. Y bueno, pues... Igual. La verdad es que... Muy chulo. Ha quedado el tablerito muy guapo. Muy bien de calidad. ¡Cómo mola! Me gusta, me gusta. Vale, venga. Cerramos. Bueno, además de eso, tenemos aquí... Estos son los... Los tableros individuales. ¡Ajá, ajá! Ya te pillo yo aquí. Estos son los diamantes. Bueno, aquí creo que es Helio 3. Estos... Helio 3. Y estos son los libros de contabilidad. Que aquí, pues no tengo ni idea de cómo lo habrán llamado. Pero es ese rollo. Y las tres pilas de descartes. Que sabéis que vamos a ir descartando nuestras cartitas. Muy bien, muy bien. Oye, muy bonito también, ¿eh? Es que, ya os digo... Para mi gusto... No sé, también me tira mucho el tema espacial, ¿no? Pero para mi gusto... Muy, muy guay el diseño nuevo este. Me gusta más este diseño que el de Mombasa, vamos. Ya te lo digo. El otro es como más clásico. No lo sé. La verdad. Y esto, tío, y esto me flipa. Pero bueno... Ostras, qué guay, ¿no? Ojo. O sea, luego a ver si las puedo montar, ¿vale? Pero fijaos, ¿eh? Ahí tenemos una cajita. Aquí otra. Diferente. O sea, son todas diferentes. Ostras. Tres diferentes. Cuatro diferentes. Ah, bueno. Esta ya es igual, ¿no? Que la anterior. A ver. Bueno, con distinto... Esto debe ser para guardar todas las cosas así en plan cajitas, tío. Qué flipada. Bueno, bueno. Me estás ganando el corazón, ¿eh? Skymise. ¡Oh! Madre mía. Cómo mola, tú. Espectacular. Pijadas espectaculares. Muy bien. Vale. Esto de aquí. Esto de aquí son los tableritos que, si recordáis, se ponen alrededor del tablero principal, que es el progreso en las distintas corporaciones. Si no recuerdo mal, ¿eh? Que ya ha pasado mucho tiempo. Escuchadme. De Mombasa... De Mombasa han pasado como 13 años. No, 13 no. 13 no. Era del 2006. Siete años, ¿no? Como siete años. Cuidado. De Mombasa, ¿eh? Así que... Bueno. Yo creo que un lavado de cara no le venía mal. Y además, a este nivel espectacular de producción, me parece increíble. Pero están guapísimas. Oye, pero ¿por qué hay cinco? ¿Me dan cuatro? Ostras. Aquí me he perdido yo. Ya no me acuerdo de algo. Ahí es que no me acuerdo de algo, seguro. ¿Qué más? Tenemos... Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? En lugar de las tiendas de campaña, tenemos estas que se parecen mucho a las tiendas de campaña, pero más modernas. Así, de tipo redonditas. Estas son las de cada una de las corporaciones y demás. Espectacular. Muy bien. Ojo. Esto por aquí. ¿Qué más tenemos? Montones de fichas que no me digáis para qué son ahora mismo. Pero... Bonitas son un rato, ¿eh? Mola. Genial. Otro saquito bueno de fichas. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? A ver, voy a ir quitando cositas y luego las cartas para el final. Nos queda la libretilla de puntuación, ¿vale? Estupendo. Nos queda esto que son unas hojitas de ayuda. Fijaos. Tiene aquí luna, fase de planificación, fase de acciones, preparar la siguiente ronda, tal. Y por detrás, la fase de planificación, la fase de acciones... Bueno, muy bien, ¿eh? Joder. No, no. Me está flipando. ¿Esto qué es? Esto es una... No, voy, voy. Son un montón de cajas. Una... Ostras, esto es para montar cajitas, tío. ¿Será para los recursos estos o...? Bueno, bueno. ¿Cuántas vienen? ¿Tres? Cuatro, cinco, seis. Seis cajitas de estas, macho. Bueno, espectacular. Espectacular, ¿eh? Flipante. Y encima, la cuna ilustrada. Bueno. Es una pijería este juego. Es una pijería, vamos. ¡Joder! Me ha dejado loco. Ya os lo digo. Me ha dejado loquísimo. Pues voy a hacer una cosa. Vamos a ver ahora las cartitas un poquito más de cerca. Ahí va. Bueno, pues aquí podéis ver las cartas más de cerca. Que también tienen unas ilustraciones flipantes, ¿vale? Estas de titanio 3, carbono 3... Bueno. Estas minerales... Obviamente son todas parecidas, ¿no? Ahí, con el complejo minero. Fijaos esta energía, qué guapa. Mola, ¿eh? Y aquí el científico investigador. Estas deben ser las de compañía, ¿no? Sí. Vale. Que viene una de cada, claro. Y ya van rotando. Pues... Pues le han pegado un lavado de cara. Que a mí me han dejado flipado. Ya siento yo que... Vamos, lo estaréis viendo, ¿no? Como de un hype normal hemos ido subiendo a hype desmesurado. Pero es que... Es que, oye, joder. Qué pintaza, ¿eh? Qué pintaza. Mira que sabía lo que pillaba, pero es que ni con esas, ¿eh? Es que sabía que iba a tener entre manos el Skymines. Y mirad, joder. Os digo la verdad que es que... Cuando lo vi montado... No... No lo sé. A lo mejor te abrumas allí ver tantas cosas a la vez, ¿no? Pero no le di tanta importancia como se la estoy dando ahora, que me está dejando loquísimo, ¿eh? Joder. Está guapísimo. Cometa de rante. Bueno, bueno. Estas cosas espero que no sean spoilers de campaña. Porque... Porque estoy viendo por ahí cositas raras. No lo paréis, ¿eh? Vamos a ver el otro taquito. Aquí tenemos investigador. Científico. Y bueno, ya... Como veis, ya son... Son todas iguales o similares, si queréis. Pero... Pero bueno. La verdad es que han quedado de guapas, que es que vamos. Tiene toda la pinta que es el set por jugador, ¿verdad? Porque estoy viendo los simbolitos. Y además lo han hecho así para tener en cuenta también a los daltónicos. Ya cambia el color y forma. Ya no sé si hemos visto todo o no, pero básicamente ya son... Son todos lo mismo. ¿Vale? Bueno. Muy guay. Muy guay este Sky Mines. Bueno, pues hasta aquí este... Sky Mines flipante, ¿eh? Lo voy a guardar. Bueno, no. Es que, ¿cómo lo hago? Voy a intentar guardar en las cajitas. A ver si os puedo enseñar antes de irnos. Bueno, chicos, pues he montado todas las cajas y os he desplegado el tablero para que flipéis. Pero habéis visto las cajas que mantienen el dibujo, tío. El del fondo, el del fondo de la caja lo mantienen aquí, que es lo mismo que la portada. Increíble, espectacular. Luego, en cada una de las cajitas, viene lo que hemos visto antes que era la caja, sabíamos que era la caja y lo otro que no sabía exactamente lo que era. Pues es un separador que creas para montar el separador dentro. Entonces tienes aquí las piezas del jugador naranja, aquí las piezas correspondientes a Sky Mines Resources y, bueno, las de... Es que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero esto es la del tipo B, ¿vale? Entonces, bueno, pues en cada cajita vienen cosas de estas muy guapas, ¿lo veis? Está todo preparado, todo listo y queda en la caja original flipante. O sea, fijaos, lo vamos a meter en la caja original, ¿vale? Lo metemos aquí así. La verdad es que es una virguería y una pijada toc. Cuidan nuestro toc, fijaos cómo queda espectacular, ¿eh? Espectacular. Y luego ya, bueno, pues vamos metiendo todas las cositas, todo el resto de componentes y queda increíble. El talberito ya lo habéis visto en todo su esplendor. Está guapísimo también, ¿eh? Y por la otra cara, que lo voy a poner ahora mismo, quedaría así aproximadamente, lo cual es flipante. En fin, me he flipado muchísimo cómo ha venido el juego, con muchísimas ganas de probarlo, infinitas. Y nada más, chicos. Vamos despidiendo. Y hasta aquí el abrimos que hemos hecho de este Sky Mines de Alexander Pfister y Víctor Kovilke, que nos ha traído Maldito Games. Como siempre, esperamos que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribíos, dejad unos comentarios, activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar win. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.